Y en este momento estamos recibiendo aquí en la tertulia al senador Sergio Abreu del Partido Nacional. Buenos días. Buenos días, un gusto. Muchas gracias por la recepción, por la amabilidad. Pesa que el café está frío. Bueno, pero eso te... eso le pasa, me decían en un momento a todos los presidentes que se están por ir del mandato. Ah, sí. Una vez contaba un presidente, dice, cuando el café te lo empiezan a salvar frío, que te vas. Cosa que no le pasó a Obama en estos días. El senador Abreu nos acompaña hoy para aclarar una información que se dio aquí en la tertulia el lunes pasado y que él entiende que es incorrecta. Concretamente, esto se dio cuando hablamos de la polémica en torno al viaje que realizó el presidente José Mujica a Caracas el jueves 10 de enero pasado para participar en un acto de apoyo al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el día en que debía asumir un nuevo mandato, precisamente. En esa instancia se recordó que algunos legisladores, como el colorado José Amorín y el propio Abreu, habían afirmado que Mujica le mintió al parlamento al informar que viajaría a la ceremonia de investidura del nuevo gobierno, aunque luego terminó siendo parte de un evento público en apoyo a Chávez, que fue calificado como un acto político chavista por la oposición. Y durante esa discusión en la tertulia, Juan Ángel decía lo siguiente. Una cosa, primero, el pedido que hacen los senadores de la oposición para mí tiene, o sea, el tono de Abreu diciendo que el presidente mintió cuando así, de memoria, es la única persona que yo recuerde que le mintió al parlamento, fue Abreu cuando fue a dar un informe sobre el caso Berríos y le mintió al parlamento, está constatado. Berrío había sido asesinado por militares uruguayos y él afirmó en sala o en comisión de que él tenía las pruebas y presentó una foto falsificada. Entonces, ese mismo señor Abreu es el que hoy dice que el presidente mintió. El presidente no mintió. El presidente pidió autorización al Senado para viajar al exterior. En los próximos minutos vamos a darle la oportunidad al senador Abreu para que conteste. La dinámica que vamos a instrumentar es la que usamos habitualmente en estos casos. Primero el senador Abreu va a tener tres minutos para hablar, después de lo cual cada uno tendrá un minuto más para terminar la discusión. Puede contestar Juan Ángel obviamente con sus tres minutos y después un minuto cada uno. Senador Abreu, empezamos con usted. Muchas gracias. No, yo quiero hacer hincapié en un tema que una cosa es discutir sobre determinados hechos y otra cosa es afirmar que uno falta la verdad cuando se le quita la vida de una persona. Y yo los derechos humanos los defiendo a todos, los izquierdos y los derechos humanos, a todos. Entonces, simplemente yo era canciller, ni siquiera era canciller en el tiempo en que se produjo el episodio del 15 de noviembre del 2002, era senador. Y en junio se crea un problema de información mezclada. A mí se me da la instrucción para pedirle al canciller de Chile y al embajador si había militares chilenos en Uruguay. Se me contestó que no. Es decir, ahí sí se me mintió. Se mintió oficialmente por el gobierno socialista de Chile. Y recibimos en el consulado de Italia una documentación con una carta del señor Barríos y una foto en la que estaba acompañado del diario Unmesallero. Lo único que hice fue decir que era una fotocopia, porque además era una fotocopia, y la puse a disposición del Parlamento y nada más. Yo no certifico nada, ni tenía nada que ver en este tema, porque además el ministro de Relaciones Exteriores no podía estar en la inteligencia, en los problemas de esta naturaleza, que son mucho más complicados de lo que uno piensa. Porque después en el libro de Zabalsa, Cero a la Izquierda, el señor Zabalsa dice, en esa casa nos reuníamos nosotros, con el señor Radaeri, con el señor Casera, Fernández Huidobro, Marinales, yo y el señor Mujica. Yo nunca le vi la cara al señor Radaeri, al señor Casera, nunca me negué a la extradición como hizo el señor Fernández Huidobro, no tengo ningún tipo de relacionamiento con eso, nunca tuve tuteos subterráneos de afinidades metálicas y mucho menos debajo de la Constitución. Así que simplemente lo que cumplió, como iré a ver, lo que yo no admito es que se diga que se miente una persona sobre la vida de los demás, como si se estuviera ocultando un homicidio o cualquier otra violación de los derechos humanos de la que uno no participa, ni directa ni indirectamente. Lo quiero decir con claridad, porque el presidente lo dijo en algún momento también, y yo se lo contesté, lo dijo el ministro Bonomi, también se lo contesté, y acá nadie me ha contestado que los únicos que conocían en esa casa era el Movimiento de Liberación Nacional, que se reunía permanentemente con los que después, como dijo Zabalsa, son los supuestos ejecutores del señor Barríos. Muy bien, Juan Ángel, tenés tu chance de responder, obviamente. Sí, a mí me parece, es traer lo que pueda haber dicho Zabalsa, yo no lo sé ni leí el libro, me parece una especie de pantalonada. Acá lo que hay un hecho es que el gobierno... ¿Qué quiere decir pantalonada? Una caricatura, una cosa de circo, me parece, más circo. Tal vez como ustedes están entrando en campaña electoral, bueno, los minutos de radio y televisión les sirven. Sí, pero yo soy equilibrista, no payaso. Sí, bueno, por eso equilibrista. No hagamos una discusión, por favor. A mí me parece que lo que sí está demostrado es que en su gobierno hubo un incidente en torno al llamado caso Berríos, y cuando había una investigación tratando de desentrañar qué había pasado con Berríos, usted, su ministerio, donde usted era responsable, presentaron una prueba de que Berríos no estaba acá, ya no era más tema del Uruguay, para desinflar el expediente. O sea, se construyó una medida de silenciar, basado en datos, en información y en una foto traficada. Eso era falso, y eso sirvió para desinflar. Se desinfló hasta que, tiempo después, apareció el cadáver de Berríos. Berríos estaba muerto, y eso no lo puede discutir nadie. Y esos señores, que aparentemente lo hicieron, y que los gobiernos blancos y colorados en ningún momento avanzaron en investigaciones sobre eso, hoy día están procesados en Chile. Entonces, si esos señores, además, no sé, llevaban a su nene a una guardería donde la maestra era no sé quién, si se reunieron con Zabalsa o con Fernández Huidobro, no me interesa. A mí lo que me interesa, y lo que hice alusión, es que usted califica livianamente de que el presidente mintió, cuando... Es absolutamente equivocado decir eso. El presidente no mintió. El presidente pidió autorización para un viaje que se le dio. Ustedes califican de acto chavista, una cosa que es un acto de gobierno. Está bien, no simpatizan con ese gobierno, no les gusta ese gobierno. Pero ese gobierno hizo ese acto, y el presidente participó. No mintió. Y usted tiene esa responsabilidad histórica que lo acompañará. Yo tenía referencias. Esta anécdota está relatada en un montón de publicaciones. Y usted lo sabe. Eso es un hecho. No solo eso, sino que después me enteré que todo el expediente, aparentemente, no lo sé, me lo dijo uno de los periodistas que ha trabajado sobre el tema, todo el expediente que estaba en el Palacio Legislativo desapareció. Desapareció. El expediente de esa comisión no está más. Entonces, creo que uno tiene que ser más cuidadoso con cierto tipo de afirmaciones cuando la historia a veces lo alcanza. Abreu, tiene un minuto más. Para compartir con él que hay que ser cuidadoso. Porque una cosa es hacer una afirmación sobre una cosa, un tema que no vamos a discutir. Pero decir que un ministro mintió sobre la muerte de una persona, eso no se lo acepto. Lo tiene que probar. Y yo no mentí, ¿no? Tráigame lo que quiera y vamos a juzgado a conversar. Pero usted no me puede decir a mí de que yo miento sobre la vida de una persona porque yo no he respetado los derechos humanos de todos. Es más, defendí como ministro a la justicia uruguaya para que se extraditaran los etarras bajo la presión del gobierno de su simpatía socialista que quería violar todo y se extraditaron. Yo creo en el derecho y creo además en la verdad. Y la verdad que yo defendí fue la mía. Es decir, la personal. Yo no admito en ningún lado que me digan Abreu mintió sobre un tema de la vida de una persona. Yo transmití una información que tenía nada que ver con mi cartera que no simplemente fue en el consulado de Colombia. Llegó una documentación que yo entregué inmediatamente en el parlamento. Ahí estuve. Ahora, lo demás. Si se desapareció una cosa o la otra, al final, como dice el señor Urusora, no me interesa lo que pasaba en la casa esa. Yo no sé ni quiénes son. Yo no me negué a la extradición ni nada por el estilo. Yo le digo que yo no le admito a nadie que no tenga una prueba fehaciente de que yo soy parte de una operación para ocultar la muerte de una persona. Sí, yo creo que lo que dije al principio sigue absolutamente en pie. La foto falsa, quien la llevó a la comisión que investigaba fue usted cuando era ministro. Esa foto era falsificada. Este señor había sido asesinado y esa foto fue construida seguramente antes de matarlo. ¿Usted cree que la construyó? No, yo no digo eso, pero usted ayudó. No, para nada. Usted, su deber como gobernante es investigar qué es lo que le dan. Porque ahí lo que hizo fue apagar un incendio que ustedes no querían que eso siguiera. No era en función de cartera. Yo entregué la documentación que me dieron a mí. Yo afirmo lo contrario. Porque usted, fíjese, todo lo demás que usted vio en la comisión permanente contra el ministro del interior, todos los temas fueron con los ministerios de la cartera. Conmigo no hubo otra cosa más que entregar una documentación que en un consulado se entregó. Si no lo hubiera hecho, ahí sí hubieran dicho... Que era falsa. Bueno, pero eso es un tema... Pero usted estaba en el gobierno. Usted tiene que hacerse cargo de si lo que usted está presentando es verdadero o falso. Mire, si fuera por eso, este gobierno, le haríamos una larga cola para decirle, pero después lo vamos a ver. Señores, hemos cumplido el tiempo que teníamos previsto para este espacio. Así era como estaba estipulado. Y les agradezco que lo hayan respetado. Espero que este espacio haya servido si no para acercar posiciones, por lo menos para que los argumentos de ambos queden más claros, más explicitados. Les agradezco a los dos que hayan participado. No, muchas gracias. Y agradezco también la posibilidad de conversar con el señor Urshola que en la democracia, por suerte, podemos hablar y no en la clandestinidad. Gracias.